Dos gardenias Para ti Por ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias Para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos Que te di Y que jamás encontrarás En el calor De otro día A tu lado Vivirán Y que hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Mi vida Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias Dos gardenias Para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos Que te di Y que jamás encontrarás En el calor En el calor De un troquete A tu lado A tu lado Vivirán Es porque Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer